¿A dónde va mi amor? De siete a nueve, mi amor se va ¿A dónde va mi amor? De siete a nueve, dejándome conmigo y mi soledad ¿De quién será la fuente? De la que bebe, de la que bebe De siete a nueve, ¿de quién será? ¿A dónde va mi amor? De siete a nueve ¿Qué guarida extraña se esconderá? ¿A dónde irá buscando un amor tan breve? Un amor tan breve, de siete a nueve ¿A dónde irá? ¿A dónde va mi amor? De siete a nueve ¿A dónde va mi vida? ¿A dónde va? De marcha calle abajo, con lluvia y nieve Con lluvia y nieve, de siete a nueve ¿Y mi amor se va? ¿A dónde va mi amor? De siete a nueve ¿A dónde va mi amor? De siete a nueve ¿A dónde va mi amor? De siete a nueve ¿A dónde va mi amor? De siete a nueve ¿A dónde va mi amor? De siete a nueve Gracias.